Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, después de muchos meses de trabajo, tenemos a consideración de todos ustedes el poder hacer que los niños, niñas y adolescentes de nuestro Estado tengan salvaguardados sus derechos. El derecho a la vida, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser violentados, a no ser discriminados, entre muchos. Por eso les pido su apoyo, compañeros y compañeros diputados, para aprobar esta iniciativa que fue presentada por la Fracción Parlamentaria del Verde y respaldada con la suma de voluntades de las diversas fracciones y que tuvo origen en respaldar y fortalecer las políticas públicas que nuestro Gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, ha venido implementando a favor de todos ustedes. Hoy, al proponer que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes sea un órgano desconcertado de la Secretaría de Gobierno que le permita de manera adecuada operar al máximo de sus capacidades y cumplir con todas y cada una de sus atribuciones, estaremos beneficiando significativamente el desarrollo y atención a este sector tan vulnerable de nuestra sociedad para demostrar que en Quintana Roo las niñas, niños y adolescentes son primero. Muchas gracias. Es cuanto.